¿Reunión de man? No. Reunión de losers, man. Va. Vale encontró esta raspadita del 2017. Raspás y siempre dice seguir participando. Mirá. Fíjate, raspás y perdés. Yo creo que si juego un número me sale una sopa de letras. ¿Ves? Seguí participando. Ah, es la suerte del loser. Hay que seguir participando. No hay otro. Escuchame una cosa, Vale. Ahora, vos sos una loser total. La número uno de los losers. Porque digo que la cara de rata te saca el novio, eso es terrible, ¿no? Y encima vos me vas a conseguir un candidato, ¿no? Y nada, todavía nada. Bueno, pero no es fácil, Vale. ¿Qué? Seguí participando. ¿Y algo qué te pasa? ¿Qué? ¿Eh? Nada, nada. No tengo a la paisa. Me enamoré de Tefi. Pero le gustan los negros. Todos. Primero el negro cabeza de Luca. Ahora el negro caniche de Jaime. Ah, además tengo un hijo. ¿Qué? ¿Qué salió? Loser. Pero hasta al loser de mi hijo le pasan mejores cosas que a mí. O sea, un loser total. Sí. Soy el número uno. Yo soy el más loser. No, vos sos un goma así vestido con esa máscara todo. Pero es... Sí, bien, bien que viniste a mi academia. La que no vino es Caperosita, que es una estética. Yo sigo cayendo en la trampa. ¿Qué es esto? Raspa... Una raspadita, fíjate, ¿verdad? Bueno, no pierdan las esperanzas, ¿sí? Otra vez se va. Vamos, fíjate. Seguí participando. ¿Ya está? ¿Contás o seguís con el misterio? No te pases de vivo con tu suegra, ¿eh? Bueno, como les dije, los escuché. ¿A alguien le puede dejar de espiarme? No. Las cosas acá están muy espesas, chicos. Está Juan Cruz, que es una amenaza constante, que además lo estuve investigando y hace años que viene haciendo cosas horribles. Sí, sí, decímelo a mí. Bueno, y está la Corporación del Gobierno con su plan maquiavélico y no nos olvidemos de Teo y su cielo abierto, que es peligrosa, inexplicablemente se alojan acá. Bueno, el grano. Bueno, hablé con mi familia, en Grecia. Ellos viven en Epidauro, que es un pueblito pesquero, en una isla. Viven en paz, lejos de toda la guerra que se está desarrollando en el continente. Y lejos de toda esta ciencia ficción. Quieren conocerte. ¿Les hablaste de mí? Por supuesto, sí. No de la parte del futuro y que tenés 16 años, todo eso no, pero ya hicieron una fiesta en tu honor y sé que te van a adorar. A ver, Ariela, ¿dónde querés llegar con todo esto? A Grecia. ¿Qué te vas a ir? No, mi amor. Nos vamos a ir. Los tres. Presente, pasado y futuro. ¿Sí? Nos vamos los tres, lejos de toda esta locura y vivos felices para siempre. ¿Qué dicen? Pero vos estás loca, vos pensás que yo voy a dejar a mi familia, a mis amigos, a mi vida. Quica es tu familia ahora. Quica es tu novia, es tu amor, tu compañera. Se supone que tenés que estar donde está ella. Bueno, pero ella está acá. Pero se va a ir de acá. No. No, yo no me voy a ningún lado, yo me quedo con ella. Vos sos menor y yo soy tu madre, así que acá se hace lo que yo digo. En los papeles vos no sos nada mío. Hackeo los papeles. Ariela, ¿por qué sos así? A ver, ¿dejarías a Milo en banda? A Milo lo adoro. Pero vos sos mi hija. Y acá las cosas están mal. Están muy mal. Si no volamos nosotros, nos van a volar a todos. Ramiro, hácelo por Kika. Si nos quedamos acá, ninguno va a salir vivo. Yo no me voy a ir de acá. Si vos querés ir, yo te entiendo. Es tu mamá y... No, 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 yo me quedo con vos. Es fácil. Diego, es muy fácil. Tu mamá, a la que tanto buscaste, por la que tanto lloraste, se va y vos te quedás. No, no, no me quedo por Ramiro. Me quedo por todos. Y si vos estuvieras tan feliz de haber encontrado a tu hija, también deberías quedarte. Mi amor. Ustedes no tienen idea de lo que está pasando acá. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Y viene por nosotros. Yo no voy a ir de acá. Yo tampoco. Si vos querés irme. Anda.